Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sims University y bueno, estamos en un emplazamiento súper bonito y súper romántico porque si visteis el capítulo anterior, pues llegó el día del amor y pues Koa se quiso tirar un poquito el folio, básicamente y quiso sorprender a Lisbeth, trayéndola a un sitio súper bonito también alejándola un poquito de lo que viene siendo el drama máximo que tenemos ahora mismo en la residencia porque en el fondo Koa lo que quería era sacar de allí a Lisbeth porque estaba viendo que estaba muy agobiada, que con el tema de Alana estaba muy fastidiada porque Alana al final es su mejor amiga y estar a malas con ella es horrible y con Dan pues también a la gresca, porque obviamente Koa no sabe que Dan le ha pedido perdón a Lisbeth porque todavía no han tenido esa conversación, si es que Lisbeth en algún momento se lo cuenta y básicamente pues él quiere sacarla, quería sacarla un poquito con la excusa eso ha sido un poco excusa lo del día del amor en realidad y también tiene otra cosa que quiere pues pedirle a Lisbeth, que no voy a adelantar todavía aunque podéis haceros una idea, es bastante sencillo de averiguar pero bueno, en todo caso estamos en ello, vale estamos, son las 11 de la mañana voy a parar porque antes que nada os tengo que hacer un pequeño inciso un breve paréntesis en la serie porque os quería dar las gracias por la paciencia, vale y la comprensión que habéis tenido conmigo esta semana con el tema de El Viento del Este ya sabéis que esta semana no ha habido capítulo de El Viento del Este porque pues tengo muy bien pensado que es lo que va a suceder en esa serie pero a veces cuesta llegar del punto A al punto B, del punto B al punto C y demás, vale entonces justo me ha pasado esta semana, veía que no me acababa de gustar grabé varios capítulos distintos y dije no, no, es que así no quiero contar la historia entonces preferí darme un poquito de tiempo para madurar mejor la forma de contarosla, vale porque bueno, ya os digo que la historia más o menos la tengo en mi cabeza todo incluido el desenlace y demás pero sí que es cierto que hay cosas que todavía no tengo del todo cerradas, vale que no sé muy bien si tirarlas hacia un lado, si tirarlas hacia el otro total, habéis sido todos muy comprensivos y pues que os lo agradezco mucho que la semana que viene tendremos El Viento del Este, vale porque ya estoy un poquito cogiendo el hilo de nuevo, vale y bueno, deciros que aunque obviamente no va a acabar esta semana ni la que viene, ni la siguiente, ni la siguiente, vale pero sí que nos estamos acercando al clímax de la historia del Viento del Este, vale de ahí que yo tenga esa pues como un poquito tensión por contaros bien la historia por no precipitarme a contarlo todo muy deprisa o al revés, meter mucho capítulo de relleno no me gustaría, vale, me gustaría que la historia fuera contada pues como hasta ahora que ha sido bastante fluida obviamente siempre hay capítulos en los que pasan más cosas y capítulos en los que pasan menos pero porque es imposible, es como la vida hay veces que te pasa todo de golpe y otras veces pues que tienes un momento tranquilo que oye que de vez en cuando también está bien para coger fuerzas vale, pero bueno, que no os preocupéis que la semana que viene tenemos, vale así que dicho esto aparte de muchas gracias a todos que os quiero mucho vamos a empezar con el capítulo de hoy claro que sí, a ver Ko está durmiendo y Lisbeth Lisbeth, ¿qué estás haciendo? cuéntanos Lisbeth está comiendo un poquito, escucha Lisbeth porque antes te vienes a sentar aquí un poquito a ver si es que no he dejado yo suficiente espacio sí, sí, he dejado espacio, he dejado espacio bueno, Lisbeth recordar que anoche pues tuvo una sensación agridulce por un lado estuvo súper a gusto con Koa ella ya sabes tío, claro que sí estuvo súper bien mira, vente aquí y haces un poquito de yoga claro que sí, practica yoga claro que sí, que eso te va a venir bien para despejar tu mente y dejas un poquito a Koa a dormir que pobrecito mío está algo cansado vale, como os digo le hizo mucha ilusión estuvo muy a gusto con Koa pero por otro lado también pues como se encontró con Dani con Victoria pues fue como un un hostiazo en la cara vale, dicho pronto y mal o sea, esto es así se está celebrando el espíritu estudiantil pues muy bien no vamos a ir ya te lo digo yo que no vamos a ir pero bueno entonces pues bueno acabó un poquito mal también le sentó mal el vino vino bastante revuelta pero bueno la noche la verdad que terminó bien porque una vez llegaron aquí pues estuvieron en el jacuzzi un poquito después se fueron a la cama y esas cosas y bueno decir así en resumen que dormir no han dormido mucho pero bueno Lisbeth se ha levantado bien mirarla se ha levantado muy contenta sonrojada por estar contenta triste por la festividad fallida porque no sé por qué me ha salido festividad fallida pero bueno en todo caso en resumen estamos bien y coquetillas vale y pues la verdad es que Lisbeth ahora mismo está súper a gusto con Koa ojalá no existiera el mundo exterior ni nada por el estilo que bien está señora pero por qué bien a molestar señora por favor que viene a llamar a la puerta pero señora pero espérate que vienen varios que está pasando porque viene esta gente comité de bienvenida ay madre mía escucha atiéndeles mientras que presentación grosera no hombre tampoco para tanto presentación educada venga tú eres muy educada deja de hacer yoga ya te han jodido el yoga de verdad es que esta gente ponles tu mejor cara hola que tal como están hombre sabíamos que alguien se había trasladado aquí y bueno pues queríamos saber qué tal si necesitan alguna cosa bueno en Winderburg es que somos todos como una gran familia todos nos conocemos y bueno el dueño de esta casa pues nos ha dicho que pasemos a ver si necesitan ustedes algo les hemos traído aquí pues un pastel de fruta ah pues muchas gracias se lo agradezco un montón bueno y esta que se está dando abrazos con aquí la amiga Moira pero a Moira la conoces pues parece ser que sí que la conocemos no sé de qué bueno pues simplemente no quería molestar porque claro bueno tortolitos seguro que habéis visto habéis venido por el día del amor sí bueno la verdad que sí bueno no os preocupéis yo lo único que os venía a decir es que pues por aquí tenéis un montón de actividades podéis utilizar todas las zonas comunes del pueblo y bueno pasearos un poquito por lo que son las zonas de hacer picnic y demás vale y con las bicis en fin que bueno que si necesitáis cualquier cosa os hace falta cualquier cosa pues que nos llaméis porque nosotros pues nos hacemos cargo de todo vale ay pues muchas gracias muy amables bueno diles que entren porque si no Koa hijo levántate porque esta gente amable ha venido a vernos y Koa que es un poquito antisocial humanos en mi puerta que bien que es esto inseguridad sobre su cuerpo espérate espérate que lo estoy flipando vamos a ver inseguridad sobre su cuerpo Koa cree que es demasiado delgado la única forma en que Koa aprenderá a aceptarse a sí mismo es aprendiendo a amar su cuerpo puede usar el espejo probarse atuendos o simplemente sentirse seguro para aumentar las posibilidades de superar esta inseguridad ay Mikoa que te estás viendo muy delgado hijo a ver a lo mejor estás un poquito delgado sí que es cierto que a lo mejor estás un poquito delgado pero bueno oye que es igual que el que está más gordo o el que está más delgado no pasa nada cada cual es como es y yo te veo muy bien no sé dejadme abajo en comentarios yo a Koa le veo muy bien vale pero independientemente vamos a hacerle que supere esa inseguridad seguro que Lisbeth se la quita en un momento muy bien oye lo voy a meter en la nevera por si acaso no sé que calidad tendrá pero bueno en fin ya por lo menos tenemos cena oye están todos coquetos por favor es que les ha gustado a todos Lisbeth o que de repente están entre ellos coquetos bueno pues muchas gracias pedirle que se vaya si nos dejan un poquito que empecemos nuestro día estaría muy bien sería muy bonito gracias porque bueno queremos un poquito de intimidad eh eh pero porque te cuelas claro que si ahora esto se cuela en fin muchas gracias yo si necesito cualquier cosa pues ya les aviso muchas gracias en fin típicos no sé si os habéis ido alguna vez de alquiler de casa rural que hay veces que te encuentras con algunos propietarios que es en plan que se te meten hasta la cocina sabes y es como ya Koa hijo ya estás un poquito vale sintiéndose mucho mejor Koa se está recuperando de su inseguridad es hora de que aprenda a amar lo que tiene ay que le pasa a esto ala venga hasta luego me sale el master command center en fin eh Koa hijo vente aquí que no ha aparecido alagar dar beso elegante dale un beso elegante a tu churri claro que si hombre Koa apareces ahora mira que me has metido o sea me has dejado a mi con todo el marrón de los vecinos bueno a ver si me vas a saludar así por la mañana temprano pues entonces ya me ganas y claro ya se me olvida y entonces pues te intento seducir no espera venga claro que si chicos ay un poquito ay que bonicos míralos me encantan me encantan es que están tan bonitos míralos ay Koa es la primera vez que hace yoga vale así que bueno y Lisbeth no creo que tampoco haya hecho mucho yoga o sea que los que son auténticos gurús del yoga sobre todo es Logan que ya sabéis que a Logan le encanta tiene el nivel este tiene el nivel este de bienestar al 10 y a Lara también se la da bastante bien pero debe de ser que aquí Lisbeth pues como que cuando sus padres se ponían a hacer yoga ella como que hacía la de sí claro en fin me voy a hacer cosas más interesantes bueno pues después de un poquito de lo que viene siendo Koa vas a ir así escucha vas a ir así a montar en bici es que sabes que pasa que yo no te pongo ninguna pega ninguna cero cero pegas o sea te voy a poner yo pegas pero es que a lo mejor Windervo es un poco pueblo y a lo mejor la gente un poco que vayas así tan descocado pues saben o sea yo que sé a ver si tenemos algo un poquito más cubriente así que también va fresquito va divino y también y tú igual te vamos a poner un poquito pues más de calle vale porque bueno pues hemos venido aquí y tampoco queremos montarla demasiado llamar demasiado la atención yo creo que así van los chicos monísimos venga va vamos a intentar ir un poquito un caminito en bici a ver si consigo que vayan juntos a ver claro que sí porque para qué vamos a ir por el camino vamos a ir por todo el bosque claro que bueno esto está hasta arriba de gente parece ser que todo el mundo ha venido aquí a escucha ir en bici aquí en grupo a ver si viene Koa Koa lánzate ay pobre Koa es que es la primera vez que monta en bici a ver qué tal se le da bueno not bad not bad no está mal no está mal a ver vamos a ver hacia dónde vamos a ir bueno pues nos vamos a subir por esta parte de winderbull ay madre la vi no ay madre los coches a ver a ver cómo está camino hola qué tal girl scout cómo estás bueno bueno atropellando niños claro que sí con la bici uy que casi la atropellé Lisbeth me encanta oye oye mira qué sitio más bonito Lisbeth escucha creo recordar que por aquí había un sitio como para hacer una pequeña ay sí mira aquí escucha veniros aquí con la bici este sitio está muy bien ir aquí con la bici que mira qué bonito el sitio este paramos aquí un poquito claro que sí mira qué bonito este sitio ahí con su con su cascadita sus pececitos que se puede pescar pero obviamente con Koa eso es impensable porque le da un síncope al pobre Koa venga que vamos a subir aquí a ras por el campo claro que sí venga que tú puedes eso culo ay vamos a sentarnos aquí un poquito a tomar un poquito el calorcito que encima además nos está haciendo buen día aunque hay probabilidades de lluvia esperemos que no nos llueva qué te pasa ay 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 que le ha dado a Koa le ha dado el modo sirenico bueno qué tal te está gustando la escapadita Lisbeth y Lisbeth es que está encantadísima ahora mismo o sea Dan quién es Dan sabes Alana ese nombre a quién corresponde no sé quién es le vas a dar un masaje a Lisbeth claro que sí y Lisbeth le va a decir a Koa muchísimas gracias me está encantando de verdad es que era lo que necesitaba porque estaba muy estresada con los exámenes y todo eso y bueno con lo que no se examen pero da igual porque no voy a pensar nada en ello porque es que ahora mismo estoy flipando o sea vas a besar a Lisbeth nos podemos besar sentados sí yo creo que sí se podía miradlos es que se miran tan intensamente me encanta cuando se miran intensamente en los sims es una cosa así ay un piquito pero qué monos son por favor susurran ñoñerías picar de forma coqueta pícala un poquito de forma coqueta claro que sí luego susurran ñoñerías amorosas que esto va a ser un show ya sabéis que en susurran ñoñerías amorosas yo tengo una pose un poquito exagerada que es esta pero mira oye para el banco pega bastante bien mira 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 es un poco lo que viene siendo retozar en un banco claro que sí ala ole ole estoy súper a gusto y cual le va a decir me alegro un montón que esté súper a gusto Lisbeth porque bueno a mí me gustaría decirte quería hablar contigo porque yo siento que bueno que lo que yo siento por ti es bastante fuerte que para mí no es un simple divertimento esto y bueno pues creo que acurrucarse creo que ha llegado el momento pues de de hablar del tema no sé si a lo mejor te estoy fastidiando un poquito el momento y esas cosas y te estoy agobiando pero yo necesito saber hasta hacia dónde va todo esto yo sé que que a día de hoy pues bueno tampoco tampoco es mucho elogiar aspecto claro que sí tampoco es mucho lo que puedo pedirte ni lo que puedo ofrecerte vale pero a mí me gustaría pues bueno que fueras sincera y me dijeras si para ti esto es un algo pasajero no algo temporal que te está sirviendo un poco pues para ayudarte en esta situación que estás un poco fastidiada o compleja o bien si yo que sé no sé si puedo esperar algo más o no no sé sabes porque yo intento no hacerme muchas ilusiones pero siento que hay una conexión especial entre tú y yo así que bueno pues básicamente lo que quería decirte es que yo me gustaría pues ir en serio me gustaría que pues bueno no saliéramos con otras personas que tuviéramos exclusividad pedir a hacerse novios vale Koa le va a pedir a Lisbeth cerrar la relación es decir bueno aunque ellos realmente todavía no están saliendo con nadie ay que sí que le ha dicho que sí a ver os cuento aunque Lisbeth obviamente no está no está viendo a nadie vale y Koa tampoco está viendo a nadie vale pero realmente ellos podrían porque en ningún momento como que se han pedido esa exclusividad no se han hecho novios vale porque realmente no eran novios era una especie como de amigos con derecho a roce y Koa básicamente lo que le ha pedido a Lisbeth es pues bueno si pueden dar un paso para que esa relación sea pues como más consolidada para que sea una relación real y pues bueno para que no vean a otras personas entonces Lisbeth le va a decir bueno a ver Koa yo no estaba viendo a otras personas no sé si tú sí pero si lo estabas haciendo pues bueno no o sea no te puedo decir nada al respecto porque nunca habíamos hablado de ello y Koa le va a decir no no yo no he visto a nadie bueno es más es que hubo alguna sirena pero digamos que no fue nada muy o sea realmente no fue nada serio no he tenido nada serio con nadie nunca solo estos sentimientos los he tenido por ti nunca jamás he sentido algo así por nadie vale o sea que eso tenlo clarísimo y Lisbeth va a decir que buenísimo por favor pues claro que sí que voy a ser tu novia bueno a ver que sepas que esto por un lado es guay pero por otro pues bueno mis padres no sé si les va a hacer mucha gracia pero si me das un poco de tiempo para que poco a poco yo vaya metiendo esa transición de que estamos juntos oficialmente pues pues sí Koa la verdad que sí porque no sé me apetece me apetece siento que siento igual que tú siento la conexión claro que sí yo siento que que bueno que que esto empezó siendo como algo pues para más consuelo que otra cosa la verdad te voy a ser sincera porque estaba muy jodida por lo de Dan pero sí que es cierto que cuando estoy contigo es que olvido olvido todo esto es así lo olvido vale así que pues me gusta estar mucho contigo y y me siento bien y siento que que quiero pasar tiempo contigo y siento que que pienso en ti mucho y bueno en fin no sé qué es eso exactamente pero espero que sea elogiar el cuerpo delgado de Koa claro que sí elógiale dile y además estás buenísimo que te voy a decir yo estás que vamos que lo rompes así que no proponer matrimonio tampoco nos vamos a venir tan arriba eh Lisbeth eh susurra de forma seductora así que Koa pues bueno creo que sí que quiero intentarlo quiero quiero salir contigo oficialmente y bueno y ya total ya lo sabe tu hermana y lo sabe toda mi residencia así que bueno a lo peor eso ya lo tenemos hecho solo falta mi padre que madre mía y mi madre creo que le caes bien porque en navidad la verdad es que te portaste muy bien con ella y la verdad es que a mi madre le caes bien así que por mi madre no te preocupes Koa le va a decir ah no bueno si es que Lara es encantadora obviamente tu padre pues entiendo que esté en esa en esa postura pero no te preocupes intentaré ganármelo vale bueno tú no fuerces yo no te preocupes ya hablaré yo con él que para eso soy su niñita y escucha por qué no cogemos ya que estamos aquí súper romántico de la vida aquí al lado del molino de agua y todo eso nos venimos aquí y hacemos un poquito de ñiqui ñiqui con Koa claro que sí oye pues para ya formalizar el tema venga para adentro trasca me encanta bueno pues nada vamos a dejar por aquí a la pareja de tortolitos y nos vamos a ir pues a otro sitio con un poquito espera espera te apetece tomarte algo me vendría bien disfrutar de una charla en un ambiente nuevo Lara ahora mismo no te lo puedo coger bueno a mamá con mamá tienes que ir a hablar porque mamá lleva detrás tuya bastante tiempo así que disfruta de tu fin de semana con Koa porque después vamos a tener charlote con los padres esto es así o sea es que habrá que contárselo digo yo como digo nos vamos a otro punto del mundo universo de Lisbeth y sus movidas que tiene un poquito menos de amor y un poquito más de enquina pero bueno es lo que hay o sea una de cal y otra de arena bueno pues estamos en casa de los Dupont o de las Dupont más bien para ser más exactos ya ha vuelto nuestra amiga Victoria de su pues bueno de su día del amor con Dan y obviamente pues aquí la amiga Johanna tiene algo que preguntarle a su hija sabes o sea tiene que hablar con ella es en plan what the fuck hija espérate donde está esta gente a ver niñas por favor necesito que vengáis aquí Valeria Victoria venir aquí por favor Reinau a ver donde estáis a ver Valeria es que está también más metida en el rollo venganza de su padre vale porque las dos hermanas aunque sean mellizas cada una es muy diferente aunque comparten algunos puntos como el carácter este fuerte pero sí que es cierto que Victoria siempre ha sido un poquito más de bueno como no conocía a su padre y demás pues tampoco es algo lo de la la venganza le interesa ¿no? por la familia o sea la venganza hacia la familia de Lara le interesa pero realmente no es algo que mueva su vida ¿vale? no es el centro de su vida mientras que para tanto su madre Johanna como para Drusilla la hermana ¿vale? de François François es el padre François era el padre el marido de Johanna y tanto para Valeria que sí que se ha empapado mucho de esa venganza de esa tirria que le tienen a la familia de Lara y de Logan pues sí que para ella es una prioridad y puesto que además su hermana ha conseguido dar con un filón que pueden de ahí tirar del hilo pues no quieren obviamente que eso se pierda entonces escucha vente aquí porque no te ha hecho ni caso tu madre y escucha vas a charlar con ellas alegra el día alegra el día claro que sí Valeria hija ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien mamá ¿has hecho tus meditaciones oscuras? claro que sí madre ¿cómo no voy a hacer mis meditaciones oscuras si quiero llegar a ser una vampira super poderosa? claro que sí todos confiamos en que dejes en buen lugar al nombre de la familia ¿vale? porque eres una auténtica dupón y los dupón pues ya sabes que exhibir poderes claro que sí tú exhibes poderes como los míos ¿sabes? porque yo aquí aunque no soy una dupón de nacimiento vamos me lo he ganado a pulso lo de ser una dupón bueno causas benéficas Johanna ¿qué me estás contando? Johanna ya puede donar causas benéficas sí vamos a ver hijas obviamente después de lo que pasó ayer y que pude ver a esta chica os confirmo que es la hija de nuestros archienemigos ¿vale? o sea obviamente también nuestra archienemiga por extensión ¿vale? básicamente y pues hay que ponerse las pilas Victoria necesito que averigües dónde viven sus padres ¿vale? porque obviamente es fácil averiguarlo sí claro voy a ir y voy a preguntarla hola perdona ¿dónde viven tus padres? vamos a ver Victoria piensa un poquito hija piensa un poquito porque a veces es que me parece que en esa bonita cabeza que tienes debajo de ese maravilloso pelo pues está vacío ¿sabes? está hueco entonces mamá no te pases tampoco o sea tampoco hace falta faltar tanto bueno hijas pues es muy importante averiguar dónde viven los hunter ¿vale? los fate hunter los cazadores es muy importante saberlo porque pues obviamente tenemos que ir a por ellos esto es así ¿vale? pero no podemos ir a tontas y a locas porque son cazadores experimentados y porque ya nos la liaron anteriormente ¿vale? y de ahí pues murió tu padre ¿vale? o sea que no eso no me gusta para nada entonces podemos hacer la de averiguarlo Victoria pues mamá no sé cómo quieres que lo averigües si no le pregunto a Lisbeth directamente vamos a ver hija que eres un vampiro que eres un fucking vampiro además no se te ocurra usar tus poderes con Lisbeth porque no sabemos si a esa chica la han instruido de alguna forma para que note algo ¿vale? que los cazadores de vampiros son muy muy peligrosos y no hay que subestimarlos si algo aprendí de Lara cazavampiros es que no hay que es que no hay que subestimarla ni a ella ni a su marido bueno ropelirrojo ni a su hija porque no sabemos ¿vale? bueno vale mamá entonces ¿qué sugieres? pues sugiero básicamente que utilices a tu humano tu humano no era ex de esta chica sabrá dónde vive sus padres ¿no? bueno supongo no lo sé mamá bueno pues ¿qué estás haciendo que no lo averiguas? lo que tienes que hacer es acompañar a tu hermana y asegurarte de que le sonsaca toda la información a su humano ¿vale? necesitamos saber dónde viven en qué barrio están viviendo la dirección ¿vale? básicamente para hacer una pequeña inspección ver un poco en qué ha sido de sus vidas porque no hemos podido averiguar nada o sea están súper desaparecidos y ver un poco las circunstancias que tenemos y las opciones que tenemos para ir a a a a vengarnos básicamente ¿vale? y Valeria le va a decir no te preocupes madre porque yo me voy a encargar de que Victoria cumpla con su con su cometido y Victoria va a ser como venga ya ¿en serio me vas a mandar con niñera? a ver hija es que no te ofendas pero es que llevas un tiempo que deberías haber hecho esto ya ¿vale? y todavía no lo has hecho o sea es que no has averiguado nada es más es que no has hecho absolutamente nada de lo que te dije estás entretenidísima con tu humano y que te recuerdo que los humanos son comida ¿vale? los humanos no son amigos son comida ¿vale? básicamente los utilizamos si nos vienen bien pues bueno pues bien pero si no pues van fuera ¿sabes lo que te quiero decir? así que si quieres que tu humano perdure que veo que le has cogido un poquillo de cariño pues utilízalo bien porque si no pues entenderé que es un estorbo para nuestro plan y Victoria obviamente que no quiere que su madre le haga algo a Adán porque a su manera y porque de una forma un poco retorcida pues le tiene cariño a Adán o sea le gusta Adán de verdad solo que de una forma muy extraña y con una forma de querer un poquito tóxica e insana pero bueno esto es así entonces como no quiere que la madre pues obviamente haga nada le va a decir vale vale mamá no te preocupes despedirse contra historia cautivadora no te preocupes porque vale vale voy a ir voy a ir con Valeria y vamos a intentar sacarle a Adán lo que sea no te preocupes vale que lo vamos a hacer bueno pues estamos por Foxbury obviamente aquí la amiga Valeria se va a asegurar que su hermana cumpla lo que debe hacer vale además está súper centrada porque además más inteligente no más difícil esta sim desarrolla desarrollará habilidades más rápido mientras existe este mood vale porque es que además nuestra amiga Valeria es celosa malvada irascible y visionaria pensadores inteligentes y curiosos que no pueden resistir un desafío intelectual digamos que es la lista de las dos hermanas y luego aparte también es ruin vale o sea lo tiene todo y por otro lado Victoria es mezquina malvada segura de sí intérprete o sea es espontánea enérgica entusiasta es un poquito más lo que viene siendo la sociable de las dos hermanas y también por supuesto es ruin obviamente por la aspiración que tiene escucha nos vamos a venir aquí y deberíamos llamar a la puerta Valeria nosotros somos vampiros no llamamos a la puerta sabes lo que te quiero decir así que abre la fucking puerta y ya está Victoria usa tus poderes vampíricos hija que es de noche y la noche es nuestra claro que sí ya bueno pero es que a lo mejor se asustan si nos ven bueno pues morirán sabes lo que te quiero decir bueno a ver que no vamos a matar a nadie porque a ver luego como vengo yo para otras cosas sabes o sea tenemos que intentar no llamar la atención vale no te preocupes yo este me lo voy a papear y le voy a dejar cao así que vampira beber plasma o usar sí beber plasma que le echo además tengo sed con pele para beber con avidez claro que sí con pele para beber con avidez Valeria y aquí Victoria va a entrar bueno bueno que está Alana what the fuck y estas que están entrando aquí que está pasando bueno bueno tienes que ir a por Alana pero ya porque Alana está flipando está diciendo pero vamos a ver y esta gente y estas chicas no si yo las conozco pero que estás haciendo Victoria Dan está en plan what the fuck que estás haciendo Victoria Victoria pero pero que te pasa en la cara Victoria Victoria que es a mi compañera de piso pero que os pasa que está pasando what está ahí un poquito flipado el amigo el amigo mira 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 está bajando la claro claro hombre tiene que asustar o algo digo yo o sea se queda impasible no no claro o sea venga claro que si Dan se ha asustado un poquito pero sigue comiendo como si fuera palomitas sabes lo que te quiero decir vale perfecto adiós adiós Alana escucha ahora te vas a venir aquí y vas a recordar vida mortal pues recuérdale vida mortal vale vas a decir no tranquilo no pasa nada no te pongas nervioso y todas esas cosas y Valeria va a decir mira no vamos a perder el tiempo con el humano o sea vamos a provocar alucinación vale le vamos a hacer flipar un poquito y que nos cuente todo lo que nos tiene que contar y ya a ver Dan tranquilo esto no es lo que parece no no pero si es que eres un vampiro no no ala a dormir pero por favor quiere hacerle efecto ya de una vez ver que ocurre a ver ahora ahora se ha quedado ya está flipado el amigo Dan vale perfecto bueno pues ahora le podemos hacer todas las preguntas del mundo vamos a ver humano donde vive Lisbeth pues vive en esta residencia ya si ya lo sé ya lo sé pero donde vivía antes donde viven sus padres donde vive su familia venga humano suelta sabes donde viven y Dan obviamente va a decir si si sé donde vive Lisbeth y sé donde viven sus padres y donde donde viven vamos viven en Brilenton Bay en la isla del faro ahí es donde viven bueno él está hablando ahí como muy autómata se lo está contando todo básicamente Brilenton Bay isla del faro muy bien y viven ahí ellos solos o hay algún cazador de vampiros más con ellos no lo sé no conozco más cazadores de vampiros pero sí sé que allí no tienen prácticamente vecinos maravilloso maravilloso oye pues muy bien a partir de de este punto no vas a recordar nada de lo que ha pasado uy Alana que se ha despertado también escucha pues a esta también la tienes que ay madre que la va a hacer a Victoria recibir susto de Alana la va a asustar pues lo siento mucho por ti pero también te vamos a tontar hija provocar alucinación porque necesitamos que olvidéis todo lo que ha pasado claro o sea no vamos a dejar cadáveres porque si no a Victoria le va a costar mucho seguir viniendo a esta casa pero básicamente lo que vamos a hacer es vais a olvidar a lo Men in Black vais a olvidar todo lo que ha pasado esta noche vale no ha existido habéis pasado la noche super tranquilos y super random y ya está nosotras nunca hemos estado aquí y no nos conocéis bueno salvo a Victoria lo que hayáis conocido pero a mi no me habéis visto la puñetera vida venga vamonos Victoria escucha nos falta alguien más bueno este acaba de entrar ahora pero no nos ha visto hacer nada raro así que con las mismas ir aquí en grupo vamonos ya deja guía a tu mano pero escucha le habrá que quitarle la alucinación bueno venga va que se la quito retira la alucinación bueno pues vamonos para casa que ya hemos hecho el trabajito ay dios mío como mi humano se haya quedado tonto por tu culpa bueno mira está desnuda claro que si hombre es que se está bueno desnuda 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 no está yo os digo que lleva más ropa que de costumbre bueno pues volvemos con la parejita feliz que pues obviamente están muy felices ellos y se lo demuestran muy de continuo durante este fin de semana que están pasando juntos si que vamos a hacer oye pues oye cuando estás ahí en el flagor del momento de los primeros meses meses de la relación de hecho lo primero día de la relación como quien dice pues oye estas cosas pues estás ahí como que las sensaciones son muy intensas y pues todo el rato quieres ahí estar con tu súper churri y pues bueno en fin está amaneciendo mirar que no 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 pases rápido por dios que se me va el día está amaneciendo los chicos parece que se ha levantado alguien alguien huele mal claro normal hay que ducharse de vez en cuando no sé si se han duchado en algún momento vamos a intentar probar necesitas ducha ah no es que aquí el amigo koa no necesita ducha me parece a mí bueno lisbeth mirar lisbeth que está ahí en braga la jodía lisbeth prueba a ver si nos vale la ducha maravillosa que puse yo esto darse una ducha rápida a ver si podemos que yo lo puse confiando en que sí yo creo que funcionará sí sí funciona maravilloso han pasado una noche muy buena pues estuvieron cenando tranquilamente aquí fuera tomando un poco el aire ajenos a todo lo que está pasando paralelamente se está armando un follón bastante gordo la cosa está empezando a ser bastante seria porque a partir de ahora pues la familia de victoria va a saber dónde vive Lara y Logan vale que es bastante bastante peligroso porque bueno conociendo a victoria pues ya sabemos que es o podemos hacernos una idea de qué es lo que va a querer nada bueno o sea no creo que vaya a hacerles una visita de hola que tal os traigo un pastel de frutas y esas cosas sabes ay que mona que la da un besito la habéis visto me la como por favor es que pueden ser más bonitos esto por Dios como podéis ver este par de dos están disfrutando muy mucho del fin de semana ya son oficialmente novios que bonito no creo que le vaya a hacer pizca de gracia a Lana y a Dan enterarse de esto pero bueno sabemos que Dan por la cuenta que le trae no va a montar el pollo porque está en modo queriendo acercamiento con Lisbeth entonces al querer un acercamiento con Lisbeth si se pone en plan de malas pues obviamente va a conseguir el efecto contrario pero a Lana ostras a mi miedo me da como vaya a reaccionar a Lana si se entera obviamente Lisbeth no va a ir a contárselo en plan de oye que sepas que nos hemos hecho novios no no porque si no la habla no la habla para nada vale entonces ella también jolín es su amiga pero jolín un poquito de orgullo si que tiene en ese sentido y es que a Lana la ha tratado muy mal y bueno ya sabemos que la amistad pues está por encima del orgullo salvo en ocasiones en las que tu amiga te trata muy mal o sea no podemos dejar que nadie nos trate mal por muy amigo que sea vale esto es así entonces Lisbeth pues bueno por ese lado no va a decir nada pero no lo va a ocultar vale o sea ella ya ha tomado una decisión en el momento en que le ha dicho a Koa que van a seguir adelante con la relación y que bueno que no sabe a donde les llevará pero que quieren formalizarla digamos pues realmente con eso ella ya quiere dejar de esconderse y eso implica también contárselo a sus padres sobre todo a su padre vale porque yo creo que Lara empieza a intuir que entre Lisbeth y Koa ya de por sí ya había algo en navidad ya sabéis que Lisbeth se llevó a Koa a casa pues como que ella intuye que ahí hay algo ahí hay más de lo que su hija le está contando y luego pues lleva varias semanas esquiva Lisbeth habla con sus padres pero sobre temas muy banales sobre la universidad y todas esas cosas y cada vez que le preguntan sobre qué tal con Alana qué tal con pues hay algún chico con Dan qué tal y todas esas cosas ella como que se muestra muy esquiva y bueno pues esto como que Lara pues tonta no es ¿sabes? y atacaba atacabos ¿vale? no así Logan que bueno pues entiende que a lo mejor es que su hija está muy centrada en los estudios que por otro lado conociendo a Lisbeth tampoco es nada muy raro ¿vale? de hecho podríamos pensarlo cualquiera lo que pasa es que bueno digamos que Lara para esas cosas es un poquito más perceptiva que Logan ¿vale? que Logan vive un poco en los mundos de Yubi porque ya en breve pues nos vamos a tener que volver de vuelta o sea nos queda nada para terminar nuestro fin de semana bueno bueno que nos ponemos ahí a tomar un poquito el sol a ver si nos ponemos morenitos yo creo que con las skins que llevan no se van a poner morenos pero bueno por lo menos ellos sienten el calor que está muy bien hija ponte un poquito de crema social sí crema social que te protege del miedo social o algo así ¿no? y del estrés y de la ansiedad social aplicar protección solar claro que sí y tú también te vas a aplicar un poquito de protección social joder con social protección solar o es que no te hace falta a ti a lo mejor es como no sé aplicar sí 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 todos se pueden ahí aplicar un poco de protección claro que sí de hecho no sé si le puede pedir al otro que le aplique aplicar protección ¿no? a ver se pueden pedir el uno al otro gastar broma así tomando el sol ¿por qué no la gastas una broma? me da miedo lo de la gastar la broma pero bueno gástalo una broma claro que sí a ver claro que sí bueno Lisbeth está ahí súper súper a gustito y Koa también vamos a ver esa broma que le va a tomar que le va a hacer a ver vamos a ver a ver le va a echar crema por ay 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 que la está haciendo por favor Dios mío que te meas que te meas eso te pasa uy que le está bajando de repente toda la hidratación claro por tomar el sol y encima hay una ola de calor no puede ser ay Dios se nos va a quemar Lisbeth que la pasa bronceado mochornoso vaya todo lo que Lisbeth quería era un bronceado fantástico pero ahora tiene un aspecto ridículo que dices vale porque como tenemos la skin que es un poco overlay pues no se ve pero obviamente seguramente como que se ha bronceado como a ronchas madre mía Koa o sea eso ha sido un golpe un golpe muy bajo a ver que también la culpa es mía porque yo no sabía que broma era esa pero bueno hija no te preocupes que ya se te va a pasar tú no te preocupes te das un bañito y se te pasa un poco más rápido después de todo el fin de semana que han pasado venga que si ñiqui ñiqui para arriba que si paseíto con bici para abajo y esas cosas parece que Koa ya está más tranquilo sí bien pobrecito mío pues bueno Lisbeth va a dedicar un poquito de tiempo a sus estudios que no podemos olvidar que al final esto es Sims University y que aquí esta muchacha se tiene que graduar en la universidad o eso espero porque con la que se está liando a su alrededor pues de verdad que yo ya dudo como va a terminar esto si va a terminar como el rosario de la aurora o con la graduación de Lisbeth en fin dejadme abajo en comentarios que es como pensáis que va a ir esto en fin en todo caso vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado mucho yo me lo he pasado muy bien con esta super fin de semana con Koa y con Lisbeth y por el otro lado también he sufrido un poquito por Victoria y Valeria que están ahí tramando y la amiga Johanna en fin dan a Cazcao lo más grande pero bueno pobrecito no podemos culparle porque estaba bajo los efectos de la hipnosis en los próximos capítulos veremos que consecuencias van a tener todo esto porque ya os digo que las consecuencias pueden ser bastante importantes y yo nada espero que os haya gustado mucho que si ha sido así que le dejéis un like muy gordote que si no estáis suscritos suscribiros que si encima le deis a la campanita pues os notificará YouTube cada vez que subimos vídeo nuevo y nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao y i ¡Suscríbete!